Hola, buenas a todos, vamos a empezar con Legend of Zelda Ocarina of Time. Como ya dije, hay un par de texturas, palabras son demasiado difíciles, vamos a empezar de nuevo. Es la versión de Nintendo 64, pero le he puesto un par de texturas, pues estoy jugando en emulador, ¿vale? Estoy jugando en el ordenador en realidad, porque, hombre, evidentemente la Nintendo 64 es difícil, es complicado. Vamos a empezar sin más dilación. Una cosa, dos cosas que quería decir. Estamos en el live stream, abajo, twitch.tv barra forcemithrandir. Sí, solamente los hago en Twitch, del live stream de YouTube no te puedes fiar, son una mierda. Intenté hacer los live streams en YouTube anteriormente y lo he dado por imposible. ¿Qué más? Cosas para los que estás viendo en YouTube, con los de Twitch ya he estado antes. Me ha afeitado, porque quiero ver, quiero comprobar una cosa. ¿Qué pasa si me dejo la barba durante...? O sea, me ha afeitado hoy y no me voy a afeitar hasta que termine, por lo menos, con la cadena of time. A ver hasta dónde llegamos. Eso puede ser interesante. ¿Más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? No sé, Zelda, Zelda, es un link, rescata a la princesa, esas cosas. Para la gente del live stream que lo esté viendo, por cierto... A ver, sí, una cosa. Bueno, la consola virtual de Wii se puede jugar con capturadora, lo que están diciendo en el chat. Sí, pero ya he dicho que con la Wii no podría tampoco poner cara de... no podría poner tampoco el pa de texturas. O sea que eso. ¿Qué más? 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 No lo sé. Iba a decir algo más, se me ha olvidado. Me acordaré después y ya lo diré. Vamos a empezar. El nombre del personaje me lo voy a poner, Link. No, no lo voy a poner. Me resulta un poco raro, un poco chirriante a veces ver que la gente le pone ahí... Link, efectivamente. Nombres extraños, como iba a decir. Link con K. Eso es. Vale. Por cierto, para el que lo esté viendo ahora en YouTube y tal, estamos a 24 de agosto. Calcula, calcula. Si todavía no he terminado de subir la serie, a lo mejor todavía estamos haciendo live streams. Si ya... De 2013, por cierto. Que aún hay gente que en el del Twilight Princess me está diciendo que haga no sé qué y que haga no sé cuánto, pero... Fechas, fechas. Fijaos, fijaos abajo. Hay una cosa que son fechas en el... En el este. En YouTube. No sé si estará abajo o estará arriba. Cambia el diseño cada dos por tres. Un poco, un poco de... Un poco de sentido común. Vale. Venga, bueno. Vamos a empezar. ¿Por qué no uso el nombre? No. No, porque prefiero... Prefiero... Prefiero Link. Link es el protagonista. No... No... No sé. Me resulta raro. Eh... Vale. Porto está en inglés. Traduciré y iré traduciendo las cosas. En las vastas llanuras de Hyrule había un árbol que era conocido como el árbol Deku. No era exactamente como lo ha dicho. Los hijos del bosque, los Kokiri, viven aquí conmigo. Debería ponerle voz al árbol. Cada Kokiri tiene su propio... Su propia hada guardiana. Está hablando el árbol ahora mismo. Debería ponerle voz. Sin embargo, hay un chiquillo que no tiene hada. Me encanta que la textura de Link no la han cambiado y el árbol del principio, la casa de Link, no la han cambiado. Las dos primeras cosas que ves en el juego no tienen pa' de texturas. Es estupendo. Sin embargo, a la Navi sí que le han cambiado las alas. La jeta de Link me encanta. Sin, sin. La han puesto de texturas HDA casi todas las cosas, pero la cara de Link no. Es estupendo. Mmm. Bueno, a ver. Ahora ya sí que empezamos. Ahora sí que está hablando el árbol de verdad. ¿Qué voz le debería poner al árbol? El pelo... Vale, sí. El pelo sí que los han cambiado. Perdón. Pero la cara no. Lo que son los ojos no. Se veían ahí los pixelacos que te mueres. Que no está mal. O sea, lo que digo. Estoy haciéndolo con las texturas HD por mostrarlas y todo eso y porque se ve más bonito. Y siempre queda bien. No. Las probé un rato y no quedaban mal. Si hubieran quedado una cosa muy extraña y que hubieran cambiado muchos escenarios, probablemente lo hubiera hecho en normal. Pero bueno. A lo que íbamos. El árbol de Q. El árbol... ¿Por qué me complico tanto la vida? Puerto se oye bien y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Navi. Navi, ¿dónde estás? Ven para acá. No, se me va un poco... Se me ha ido un poco de tono, ¿no? Más, 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 más grave. Esto sigue siendo el árbol. Oh, navi, el hada. Escucha mis palabras. Las palabras del árbol de Q. ¿Lo sientes? El clima del mal desciende a este reino. Las fuerzas malévolas... Debería leer antes de hablar. Están planeando el ataque a nuestra tierra de Hyrule. Nuestra querida tierra de Hyrule. Después de tanto tiempo, el bosque Kokiri, la fuente de la vida... Lee. Leer. Primero lo leo, luego lo traduzco en la mente y luego... No, no es la voz de grullo. Quiero hacerlo más... No es grullo. Grullo era... Grullo era más... Grullo era más... Más, más de pito. ¿Cómo era la voz de grullo? Bueno, vamos a lo que digamos. El bosque de Kokiri, tal, tal, tal. Vale. Desde hace mucho tiempo, el bosque de Kokiri... Kokiri, la fuente de la vida... Se había... Se mantenía como una barrera. Dejando a los... Joder, dejando a los de fuera a fuera. Es que como cojones se traduce eso. Impidiendo el paso a los forasteros... Y manteniendo el orden del mundo. Pero... Ante este tremendo poder... Incluso mi poder no es nada. Parece que ha llegado la hora... Para que el chico, si nada... Empiece su aventura... Su viaje. El joven cuyo destino es... Liderar Hyrule en el camino de la justicia. Y la verdad... Navi, ve ahora. Encuentra a nuestro pequeño amigo y guíalo hacia mí. No tengo mucho tiempo. Vuela, Navi, vuela. El destino del mundo... Y el del mundo... He dicho el destino del mundo y el del mundo, ¿verdad? El destino del bosque... Y el mundo... Depende de ti. ¡Ah, qué bonito! Estamos sobrevolando... Esta escena estaba bastante chula, macho, en su época. Ahora, bueno... Tampoco... Buen... No, no está mal escrito. Está hablando en antiguo. El árbol de Q es viejo. Y para hacer que sea viejo... Hacen que hable en antiguo. Habla... Habla del estilo de... Usted debería... O sea, habla estilo medieval. Bueno, vamos a ver. Esto sí que no. ¿Qué cojones? De verdad debería hacer voces, poner voces... Es que es Navi. Es Navi. Probablemente voy a ignorar todo lo que diga. Voy a hablar como si fuera Navi. No, no. Debería... Si supiera... Si supiera le ponía voz de Toad. De los Mario. Pero no sé. Es imposible. No se puede tener la voz tan aguda. ¡Hola, Link! No puedo. Lo siento, no puedo. Pero me gustaría ponerle voz de Toad. Porque los Toad... Y Navi son lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Puedo poner voces graves, más o menos. Pero voces agudas es imposible. ¡Hola, Link! ¡Despierta! No sé qué voz ponerle, qué voz le pongo. Por ahora, lo voy a dejar como posible. Voy a... Voy a pensar. Pensaré en algo. El Granol Bol Deku quiere hablar contigo. Link, levántate. Te voy a probar a poner alguna voz aguda de algún tipo. Navi tiene que tener alguna voz. Esto no se puede quedar así. ¡Ey, come on! ¡Hija de puta! El Comón, el Lisen y el Ei va a ser... Va a ser interesante. ¿Puede el destino de Irule depender de un chico tan vago? Eso es. Empezamos bien. Empezamos bien. No empieza la... No empieza la... No empieza la cosa para desarrollar una amistad así profunda con Navi ya. No empieza bien. Mira qué cara de felicidad tiene Link. ¿Se despierta? ¿Se despierta? ¿Se despierta? ¡Oh, nada! Le acabo de insultar. El tío está todo feliz. Está ahí súper, súper entusiasmado por lo que le está diciendo. Por fin te ha despertado. Soy Navi el Hada. Me parece muy bien. El Granol Bol Deku me ha pedido que sea tu compañera. Supongo que es una chica, ¿no? Supongo que es... Habla... Sí. Desde... A partir de ahora. Encantado de conocerte. Sí, sí, sí. El Granol Bol Deku me ha mandado hacia ti. Así que vamos yendo ahora y eso y tal. Me parece muy bien. Y ahora podemos ver la única... La desventaja del pad de texturas que estoy utilizando que está en la descripción. Por cierto, que es el Community Textup Pack versión 6 o algo así. Hay algunas cosas que no están... O no tienen textura o no me han cargado a mí por el motivo que sea. Que también es otra posibilidad, ¿vale? A lo mejor si veo que hay algún error con... Al yo poner el pad de texturas lo intentaré solucionar para próximos... Para los próximos vídeos. Pero la casa de Link no tiene textura. Es lo primero que vemos y se ve horrible. Y dentro de las casas que la mayoría no tienen textura o por lo menos a mí no me cargan por lo que sea. Se va a ver horrible comparado. Va a ser el día y la noche. Vamos a ir bajando. Primera persona, no, gracias. ¿Cómo se llama? Saria, se llama Saria. Vale, una cosa. Jugué a este juego en su época, en Nintendo 64, hace un nuevo tiempo. Por cierto, sé que estoy jugando en emulador. Hay partes de traducionales. Español no lo he utilizado porque... No, parte de la experiencia yo creo de pequeño de cuando jugué yo a esto era no enterarme de un pijo de lo que estaba pasando. O sea, yo me acuerdo que con el cartucho de Nintendo 64 te venía una guía. Te venía con las traducciones de los textos Navi. No. Vamos a hablar con Saria, pero tú te vas a callar. ¿Qué modales son estos? ¡Oh, un hada! Por fin un hada ha llegado hacia ti. Ha ido a ti, Link. Ya iba siendo hora. Son chiquillos eternos. ¿Cómo es posible? ¡Oh, es fantástico! Estoy super feliz por ti. Estoy feliz que te cagas de la muerte por ti. Vamos, total. Ahora es un auténtico Gokiri, Link. No es cierto, el Gran Árbol Deku te ha llamado o te ha invocado, ha dicho que vayas para allá, que ya es hora. Es un gran honor hablar con el Gran Árbol Deku. Esta gente, la cultura de esta gente es inexplicable, pero bueno. Yo te espero aquí, ve yendo, ve a ver al Gran Árbol Deku. Vale. Muy útil todo. Bueno, spoiler. No podemos hablar con el Árbol Deku inmediatamente. Voy a mostrarlo, pero bueno. Es que, spoiler. ¿Cuántos años tiene el juego ya? ¿15? ¿10? ¿12? Algo así, ¿no? ¿El chat sale cortado? La línea de arriba del todo sale un poco cortada. Luego lo cambiaré para otro día. Ya me parece que no hay más remedio. Para Gran Árbol Deku se va por aquí. Este tío... Este tío puede bailar, puede bailar el en sihammer a una velocidad increíble, rotándose su propio eje. ¿Me dejas pasar? Eh, tú, señor no-hada. Un poco ciego. ¿Qué es lo que vas a hacer con el Gran Árbol Deku? Sin un hada no eres ni siquiera un hombre de verdad. El hada se ha escondido solo para llevarle la razón. O sea, a Nabi le está dando la razón nada más que a este. ¿Qué? ¿Tienes un hada? No lo puedes ver, está metido dentro del gorro. O sea, ahora te lo estás inventando. Repíteme eso, el Gran Árbol Deku te ha... Te ha invocado, o sea, que vayas para allá. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Se me olvidó ponerle voces. Voces, voces, voces. Ya le he puesto una voz así más grave al árbol. A este tío tal vez sí que debería ponerle la voz de grullo. Este sí que le pega la voz de grullo. ¿Cómo se hacía la voz de grullo? Estúpido grullo. Me va a torturar a una hora todavía, a estas alturas de la película. ¿Qué? No, espérate. Estoy afónico. Estoy... Probando, probando. Sí, no. Sí, sí. Probando. Hola, hola, hola. Hola, vale. ¿Qué? A ver. ¿Por qué te...? Vale, sí, ya me acuerdo. Ya lo tengo. Tengo a grullo. Ahí ha entrado. ¿Por qué ha entrado grullo? Vale. ¿Por qué te he llamado a ti, no? El gran mido. Esto no es divertido. No me lo creo. Ni siquiera estás equipado del todo todavía. ¿A dónde crees que va...? Perdón. Vamos a ver que termine de hablar. Termina de hablar. Ahora. Es cuando podemos hablar nosotros. Eh... ¿Cómo crees que vas a ayudar al gran árbol de Kusin? Una espada en verde. Y un escudo en azul. Eh... ¿Listas? ¿Qué? ¿Qué demonios? A ver, un momento. Vamos a leer esta frase. ¿Qué? Tienes razón. Ni siquiera tengo mi equipo preparado, pero... ¿Quién está hablando? Link no puede hablar. Link... ¿Estás haciendo como que lo está diciendo Link? Vale. Eh... ¿Qué? Tienes razón. Ni siquiera tengo mi equipo preparado, pero... Si quieres pasar por aquí... No tenía sentido esa frase. Después de... 800 años. Me doy cuenta. Vale. Si quieres pasar por aquí, necesitas por lo menos equiparte en azul. Un escudo... Perdón. Una espada en verde. Y un escudo en azul ligeramente más claro que equipar. Dios. Siis. Siis. Fungá. Vamos a decir funga. Fungá. Estupendo. Siis es como decir... Uf. Es como suspirar. Pero en inglés. Pero... Pero funga es mejor. A ver, bueno, sí. Necesitamos un escudo y una espada. Para... No voy a hablar... Vamos a ver. No voy a hablar con todo el mundo. Voy a hablar solo con la gente que más o menos es importante. Porque como me esté hablando con toda la puñetera gente del pueblo, nos podemos morir. Eh... Intentaré... Vale. Una cosa. Este live stream será un poco más corto. Será hasta las nueve. Es hasta las nueve normalmente. Pero normalmente empezamos a las seis en lugar de a las seis y media. Como hemos empezado hoy, ¿vale? Cosas del primer día. Siempre por aquí no es. Cosas del primer día. Como siempre. Eh... Necesito... Básicamente necesito ahora mismo coger rupias para comprar el escudo que está en la tienda a la que iré. Enseguida. Ah, una cosa quiero mostrar antes. Os estoy probando el par de texturas. Me voy a meter a cualquier casa al azar. ¡Hostia puta! Vale. Esto no pasaba la otra vez. Se me ha cortado medio cuerpo. ¡Bugs gráficos! Vale, no, pero... Mirad el jarrón. Mirad la pared. O sea... Día y noche. Totalmente. Esto es increíble. Me voy a llevar esto para un estudio que estoy haciendo yo de mercado. Vale. Muchas gracias. Adiós. Ni siquiera voy a hablar con los tres hermanos. Estos tíos son tutoriales. Son hombres tutoriales. Creo que te spameaban gilipolleces que no valen pana. El texto se refería a que él no tiene... ¿Cómo que a él no tiene...? No entiendo. Bueno, voy a ir... Necesito 40 rupias para comprar un escudo y necesito la espada que está... No recuerdo dónde, pero cuando lo vea me acordaré. Bueno, necesito la espada y el escudo básicamente para poder ir a hablar con el árbol Deku porque son así. O sea, no me deja la mafia de Hyrule, de los Kokiri estos, no me dejan ir a hablar con el árbol. Pero son... Es lo que tiene. Es una comunidad muy cerrada y a los de fuera, pues... Lo miran con mala cara. Ahora, cuando consigamos el escudo y la espada, imagino que ya impondremos algo de respeto. Vale, la espada estaba por aquí. Ah, una cosa, por cierto, que voy a hacer ahora, pero intentaré evitar el resto de... El resto de... Del let's play. Probablemente todo el rato. ¿Qué quieres, Navi? El gran árbol Deku te ha llamado, por favor, ven conmigo. Pues guíame, hija de perra. Y ya lo sé, mido, mido el... El midogruyo este no me dejaba. Voy a coger la rupia que se cae aquí. Cuarto, los carteles nunca jamás los leo. Muchos de estos carteles va a ser un descubrimiento, es decir, saber qué pone. Para... Sí, tutorial, vale, no. Con Z puedes poner la cámara detrás, sí, sí. Madre mía, cuánto texto parece irme esa gilipollez. Y puedo menear el cucu. Vale, estupendo. Vamos a evitar la roca, si es posible. Me encanta, me encanta dar vueltas. Me encanta poder dar vueltas. Y estamparme contra las cosas. A ser posibles escaleras. Vale, primer objeto. La espada Kokiri en verde. Puedes meterte al equipo y seleccionarla con A, bla, 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 bla. Este es uno de los trozos ocultos que hay en Kokiri y puedes cogerlo por un rato. Vale, espérate un momento. ¿Narrador? ¿Narrador? Sí, narrador, no. Narrador, narrador. Vale. Este es uno de los trozos ocultos de Kokiri. Puedes cogerlo por un rato. Pero asegúrate de practicar con ella antes de luchar de verdad. Estupendo, cuenta con ello. Vamos a darle a pausa. Esto se va a laguear. Me va a mostrar la casa de los tres hermanos porque sí. Vale, hay algunos problemas gráficos con el par de texturas, ¿vale? Como por ejemplo esto, es súper divertido de ver. Yo querer equipar esta cosa en la cosa de la mano y hacer gia, gia, gia y atacar a la gente. Por lo tanto, voy a guardar. Voy a guardar solo para no tener que... Es que luego se me olvida guardar y pasan cosas curiosas. Vale, tenemos espada, podemos... Bueno, tenemos una navaja de albacete que es de una calidad estupenda. Como todas las de albacete. Y ya podemos cortar matojos. Lo cual será muy importante durante el trayecto de la aventura. Tú entra por el agujero Link, no me obligues a destruirte, ¿vale? Esto me encanta. En la época de la Nintendo 64, si te pones a comparar ahora mismo estos juegos de la 64 con los de... Con los de más adelante. Incluido el mejor as más, el mejor as más y el Skyward Sword, sobre todo, que son los que he hecho. Sobre todo el Skyward Sword. Pero... Esos juegos te llevaban de la mano totalmente, o sea... Para coger la espada tenías que pasar por 57 diálogos, tenías que... Te tenían que explicar todo, todo. Aquí por lo menos, la única cosa buena que tiene Navi es que para hablar con ella tienes que aceptar hablar... Vale, no, perdón. Estoy mintiendo como un puñetero bellaco. En ocasiones para hablar con ella puedes hablar con ella o no hablar, puedes saltarte los diálogos. Otras veces te obligan, porque me estoy acordando que hay ciertos puntos en los que la hija de puta... Que no tiene otro nombre... Te asalta a la cara... ¡Ey, Link! ¿Sabías que esto hace esto? Sí, ya lo sabía. ¡Ey, Link! Deberíamos ir a este sitio donde nos han dejado ya súper claro que hay que ir. Pero por lo general no es... Sus conversaciones son pesas, pero no son tan obligatorias. El Fai, no había huevos de darle de largas. O sea... Esa tía... Lo siento, Link. Creo que hay un 87% de probabilidades de que te voy a dar por culo con algún mensaje totalmente inútil. Navi también, pero... Pero por lo menos a veces antes avisaba, antes te pedía permiso para hablar. Fai, para ser un robot, estaba muy mal educada. ¡Ey, Link! Mira aquí. Esto es obligatorio. Mira con Z y le das a la A. Vamos a romper la cuarta pared porque no tengo nada mejor que hacer. ¡Hola! Parece que le estoy cantando una serenata subida al árbol. ¡Oh, sí! Así es como se utiliza un hada. Las puedes mandar con el poder de la mente hacia la gente. Eso me parece estupendísimo que por fin has encontrado un compañero. Fíjate tú. Te enseñaré cómo hablar con la gente utilizando el hada. Ya me lo has dicho. Cuando un hada vuela cerca de una persona, apunta con Z y miras en esa dirección. Sí, ya lo sé. Si utiliza Z, puedes hablar con la gente. Vale. Creo que voy a ignorar todo lo que me digas a partir de ahora. ¿Te parece bien? No te ofendes, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Está, está bien. No se ofende. Vale, necesito más rupias. Rupés. Vamos a romper piedras y cosas. Pero una... Ups. Así no se cogen las piedras. Se cogen con la... Una cosa buena, lo que quería decir, lo que está diciendo el 264, los juegos estos... Si querías saltarte toda la parte de los tutoriales, casi toda podías. Ahora, en los nuevos, madre de Dios, no hay forma humana. Recuerdo que había más rupias. ¿He cogido las rupias de arriba del puente? Sí, ¿no? ¿O me he caído estúpidamente? ¿Las rupias de ahí arriba están? Voy a tener que comprobarlo. A ver, me tengo que hacer a los controles todavía un poco, ¿vale? Que acabo de configurar el mando que me hice hace 10 minutos. Cogí las rupias estas, estupendo. Tengo otras 5 escondidas detrás de la tienda, pero necesito otras 5 rupias. La casa de... Esa de ahí. Había una casa que tenía rupias dentro. Me acabo de acordar. Vale. Otra cosa que estaba diciendo antes y como siempre he cortado el pensamiento a mitad. Mierda. Esta es la casa de Saria, que irónicamente... Una pregunta. En el Skyward Sword había una referencia a esta casa, ¿no? En el... ¿La habitación de Zelda no tenía los 4 corazones? ¿En el suelo también? ¿O es una cosa que me acabo de inventar yo? Vale, a ver. Tiene que ser una de estas casas, estoy seguro. Y he vuelto a cortar lo que iba a decir. Vale, bien. Aquí tenemos cosas para romper, por lo menos. Había una casa con 4 cofres, pero no recuerdo cuáles. Bueno, como diciendo. Este juego jugué hace... Vale, ya tengo suficiente dinero. Eh... Tenía una pieza de corazón, pero no tenía... No tenía los 4 corazones en el suelo. Era una pieza de corazón. Vale. Casi. Acierto. Vale. Vamos a la tienda. Jugué en su día. Y no he vuelto a jugar este juego desde... Desde su época. O sea que hay 5 rupes escondidas, para que no lo sepa. Oh, la música de las tiendas. Incita a comprar. Todo lo que me des, todo lo que me des. A ver. Eh, por cierto. Este tío me ha hablado y lo he ignorado. Eh... Mueve con el stick a la izquierda o a la derecha para comprar. Hace falta un escudo porque nos lo han pedido. Así que comprar. Estupendo. Tanana. Tengo el otro mando. El mando no lo voy a levantar. Ya tienes el escudo de Q. Cámbialo en la pantalla de equipo. Y selecciona el escudo. Dale a la A para equiparlo. Muy bien. Estupendo. Presiona R para agacharte y cubrirte con el escudo. Y si lo haces mientras te mueves con la Z, te puedes mover. O sea, mientras te defiendes. No quiero comprar nada más. Muchas gracias. Me lo voy a equipar. Y ahora, mágicamente, vamos a volver adentro de la tienda otra vez. Cuando le doy a la pausa. Y... Muy bien. Ya estoy equipado. Tal y como podemos ver en la pantalla esa, estamos equipados. La miniatura de Link, ya digo, está bugueada. Vale. Ya podemos hacer esto. Y bailar. Y si lo hacía con Z, andamos. Estupendo. Vale. Probablemente el escudo no lo vuelvo a utilizar en bastante tiempo porque nunca me acuerdo. Vamos a rastrearle por la cara que tenemos todos los avalorios ya a Grullo 2. Grullo Origins. Mido. A ver. Un momento. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Invocando a la fuerza de Grullo. No, no tiene. Bueno, luego se infló a hacer flexión y se puso mazas, pero... Si quieres ver al gran árbol de Eku, deberías, por vamos a equiparte una espada en verde y un escudo en azul clarico. Ya las llevo, mongo la mierda. ¿Eh? ¿Qué es eso? Está de la vista bien. Oh, tienes un escudo de Eku en azul clarico. ¿Y qué es eso? ¿Eso es la espada Kokiri en verde? Sí, la he robado. Es una cosa que hago. Oh, Dios mío. Good Grief es... Santo cielo. Vamos a decirlo como santo cielo. ¡Santo cielo! Incluso con todas esas cosas, un... Wimp es un debilucho. Un Yorika. Vamos a decir Yorika. Un Yorika es siempre un Yorika, ¿eh? No he hablado. No ha abierto la boca Link. De hecho, si pudiera girar la cámara ahora mismo, la tendría cerrada, que es la única posición que tiene, yo creo. Yo, el gran Mido, nunca te aceptaré como uno de nosotros. He cambiado la voz. He cambiado la voz. Yo, el gran Mido, nunca te aceptaré como uno de nosotros. ¿Cómo pudiste ser el favorito de Saria del Gran Árbol de Kueh? ¡Brom! Está revolviéndose en su propia bilis ahí. Muy bien. Mira cómo anda, mira cómo anda. ¿Tú te lo puedes creer? ¿Tú te puedes creer que una persona ande así? Lo tuyo no es normal. ¿De dónde te has escapado? De verdad. Bueno, vale. ¿Qué hora es? Son las siete más o menos. Vale. Empezamos el gran... Ah, no me acordaba de vosotros. Dame tu palo. Por mal que suene eso. Tienes el... Oh, Dios. Así... No me voy a acordar de hacerlo cada vez. Tienes un palo de Kueh. También puedes haber comprado en la tienda, pero no me pagan lo suficiente. En el selección de objetos lo puedes poner con los botones C. Con la C puedes atacar con él y todo eso. Puedes llevar hasta 10, no los gastes y los puedes guardar otra vez con A. Vale. Tengo un plan. Voy a utilizar palos. No veo por qué no. Los palos son buenos y eficientes. Palo. Estupendo. ¿Quiero guardar? Sí, no, porque no. No tarda casi nada. Toma ahí, palo. El palo no le han puesto texturas. Es un poco feo. La forma de coger el palo no sé yo si me convence mucho, Link. Te estás pasando. Vale. Se tenía que atacar con el... Vale. Ataqué palo. Deja de pegar. ¿No puedo matarlas con el palo? Dios. Vale, estoy descubriendo cosas nuevas. No puedo atacar con el palo. A los propios... Iba a decir... Iba a hacer la coña de... Deja de matarte, pero... No puedo atacarles con el palo. Vaya tú. Por Dios. Oh, no. Le he dado hacia arriba. De cubaba. No lo toques o te hace daño. Vale, sí. Estupendo, vale. Tengo cuatro palos. Y aquí llegamos al árbol. Mmm, 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 mmm. Mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm.